Recordamos que asumimos la competencia el 15 de julio del 2015. A la fecha ya estamos con un año y medio de recorrido con la competencia de tránsito. Dentro de este periodo de año 2016, con éxito hemos podido terminar o elaborar 6.428 trámites de matriculación, teniendo la misma acogida, estamos con la misma cantidad de usuarios. El día de ayer, 29 de diciembre, se cerró el SRI, la página de consulta para los trámites de matriculación y cobro en sí. Entonces, por ende, no podemos ya seguir laborando porque ya no hay ventanillas abiertas para realizar los pagos de matrícula o transferencias de dominio. Y también cierra este periodo desde el 29 de diciembre hasta el 9 de enero para poder ya generar los nuevos valores a pagar del año 2017. ¿Qué inconvenientes ha tenido esta institución durante este año? En realidad, los primeros meses del año, como es un sistema nuevo de matriculación, se llama AXIS 4.0. En un inicio no se tenían todas las aplicaciones para poder desarrollar varios trámites. No teníamos desbloqueo cuando era de levantamientos de gravámenes o pedidos especiales. No teníamos que recurrir a Quito para poder levantar estos pedidos. Ahora, en la actualidad ya poseemos todas esas opciones dentro del sistema, la cual ya nos permite agilitar estos procesos y dar un mejor servicio al usuario. ¿Cuáles son las necesidades de lavador para el nuevo año? De generar un poco de compromiso con el cobro de tasa solidaria. Eso se está demorando tres días en la emisión del ticket de comprobante de tasa solidaria. Es que cuando son los vehículos venidos de otra provincia, tiene que pedir un historial de dominio del vehículo, de dónde ha sido matriculado años anteriores. Recordemos que la tasa solidaria es un impuesto provincial únicamente de la provincia de la SUAE. ¿El proceso de matriculación para el 2017, cuándo empieza? Se pretende iniciar el 10 de enero. No sabemos si el cuadro tarifario 2017 se encuentra modificado. No nos han notificado aún nada todavía. Si se da algo, se dará dentro del periodo de los 10 días. Como lo dice el comunicado del Servicio de Rentas Internas, iniciará el 10 de enero a las 0 horas del 10, que es martes 10 de enero del 2017. Iniciará, se emitirán ya los nuevos valores de matrícula 2017. ¿Hubo complicaciones al final de año, como ocurre en todo lado, por las personas que dejan para el último? Sí, ese es un tema que siempre se da en todos los años. En el anterior año también pudimos evidenciar el mismo problema. Este año no ha sido la excepción. Hemos tenido que negar el trámite a cantidad de gente. No era por nosotros, sino ya el sistema del SRI se cerraba a las 6 de la tarde. Entonces no podíamos extendernos más allá. ¿Cómo ha estado la tensión aquí en el Cantón Giro? Sí, un poco rápido. Sí, rápido. ¿Se ha retrasado un poco usted también? Como todo ecuatoriano. ¿Se tocó pagar multas? Sí, 25 dólares del año que no matriculé. Por último día ha habido mayor afluencia, o sea, ¿nota eso? Oh, sí, pero está muy buena la tensión. ¿Se ha retrasado usted también de matricular más pronto? Sí, hombre, yo tenía que matricular en diciembre, pero ahora me dicen que ha sido en noviembre, tuve que pagar una multa de 25 dólares, no sé, ¿por qué será eso? Sí, todo el mes de diciembre ya están con multa. Recordemos que el dígito cero, que es el último dígito que se realiza en el mes de noviembre, hasta el dígito cero no se paga multa. Y diciembre son todos los dígitos ya con multa.